...122 servicios en toda la región de Hermano. Para garantizar a 531 estudiantes de 38 localidades interiores de Constitución el acceso hacia el nuevo Liceo Polivalente Enrique Maquíber, el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones implementó y reforzó nueve servicios de transporte escolar gratuito mediante los recursos de la Ley Espejo para Regiones. Es muy bueno porque así también de la lluvia no nos mojamos y es muy bueno para todos los niños del colegio también, pues sienten todos contentos. Un anuncio que realizó el Ministerio Subrogante de Transporte y Telecomunicaciones, José Luis Domínguez, quien visitó la localidad de Santa Olga y destacó el servicio que brindan los 14 buses y minibuses de transporte escolar gratuito. Y la verdad es que cuando uno llega a una localidad como Santa Olga de verdad se siente orgulloso del país. Aquí sufrimos, sufrieron, un incendio que arrasó toda la localidad y hoy día uno llega y se ha levantado una población muy bonita y una escuela de primer nivel. Entonces de verdad uno se siente orgulloso de ser chileno en estas ocasiones. Y nuestro aporte como Ministerio consiste justamente en que los alumnos puedan llegar. Aquí hay 600 alumnos, de los cuales 530 llegan gracias al transporte escolar gratuito que hace el Ministerio. Por lo tanto, nuestro aporte es justamente para que esta escuela pueda funcionar. Muy contento, creo que lo dije cuando me tocó hablar frente a cada una de las personas que estaban presentes en este acto. Aquí se vive la descentralización, ya eso es importante, con la presencia de nuestro subsecretario y yo se lo decía hoy día ministro, ya ese. Porque estar en una comuna que ha sufrido tanto, con una comuna que tiene una capacidad de resiliencia digna de mención, recibiendo este beneficio, que el 86% de la matrícula que existe hoy día en este liceo polivalente obtenga este beneficio, es súper bueno para las familias, para nosotros como gobierno comunal y finalmente para el país. Hoy día estamos haciendo una apuesta, esta gente está cada día mejor. Siempre utilizo este término, apostamos a estar mejor, digamos, y finalmente día a día contribuimos a la solución y esta es una solución súper importante. Más de 247 millones anuales de subsidio ha dispuesto la cartera en el año 2019 para el funcionamiento de estos traslados, que permitan a los estudiantes llegar más seguro a su liceo. Para nosotros es fundamental, ya que el 86% de nuestros alumnos se transporta a diario desde Constitución y desde el sector cercano a Nerivilo, lo más lejos, a estudiar al establecimiento. Cosa que no podría ser posible impartir educación en este colegio si no contáramos con el subsidio del transporte escolar y que ya nosotros llevamos este tercer año de la licitación. Hoy día el subsecretario ha dado comienzo oficialmente a lo que es el transporte de los niños que cuando estábamos terminando los trámites del colegio, se estaba terminando el colegio por el desafío, nos dimos cuenta que no era tan simple, que los niños quedaban en Constitución, que quedaban en sus localidades, que los que normalmente transportábamos a Constitución ahora tenían que venir hasta Santa Olga. Por eso el alcalde, Carlos Valenzuela, nos planteó la realidad, nos planteó el problema, asimismo lo hicimos ver con transporte y transporte, tuvo la habilidad y la responsabilidad de seguir financiando el transporte de los niños. Con este fin, el Ministerio subsidió nueve servicios de transportes escolares gratuitos, operados mediante 11 buses, que trasladaban a cerca de 283 alumnos diariamente. Estos recorridos circularon en el año 2017 y se mantuvieron funcionando en el 2018, pero aumentaron su capacidad a 531 niños beneficiados.